¿Qué tiene que decir? Su hijo ayer fue apresado. Sin embargo, él asegura que es inocente. ¿Cuál es la real situación? La real situación es que a él le están achacando una pasola que se robaron para allá, para el 24 de abril. Entonces, él no sabe de eso, porque él no se robó esa pasola. Él no se robó, entonces la policía está actuando demasiado mal. Porque la policía lo que tiene es que investigar bien, a ver quién fue el que se robó esa pasola, que tienen un video. ¿Y por qué ellos no me enseñan ese video a mí? ¿Por qué ellos no me lo enseñan? Ellos tienen que enseñarme ese video a mí, para yo ver si es el hijo mío o quién es. Yo estoy segura que no fue el hijo mío. Señora, se dice que él está acusado de otros hechos también. No, no, él no tiene tacha aquí en parte. En parte tiene, porque él nunca había caído preso. Nunca, primera vez en su vida que cae preso aquí. ¿Él es segura que pretenden hacerle daño y que todo se trata de su pareja? Sí, de su pareja. Ella le quería hacer daño. Todo se trata de la pareja de él, que hasta se fue. Hasta se fue, porque ellos pelearon. Fue que ellos pelearon. Es por eso. ¿Cuál es el nombre de él? Por eso. De robo, pero de la mujer. Pues yo no sé van de mujer. ¿Mi hijo no sabe de eso? Mi hijo no sabe. De van de robo, yo no sé de robo. De la mujer sí yo puedo pagar, pero yo no sé de robo, no. ¿El hombre no sabe de robo? ¿Ellos no tenían la cruzada? No, eso de robado no. ¿De quién te acusa de eso? El que me está acusando de robo, a mí yo no sé. El que me está acusando de robo, la tía de ella está pagando para que digan que soy yo. El presidente de la Junta de Vecinos. ¿Pero qué? El presidente de la Junta de Vecinos para que digan que soy yo. ¿Quién es el presidente de la Junta de Vecinos? Yo no sé cuál es, yo no sé cuál es. ¿Cuál es el nombre tuyo? Yo no sé de robo, nada. ¿Dónde tú recibes, mi amor? ¿Me recibo o qué? ¿Dónde tú recibes? ¿Dónde tú me ves? Ah, en Uganda, yo vivo en Uganda, ahí. Se dice que tú estabas resistiendo a hierro, será apresado. ¿Por qué? No, yo que no me enteré que era por el robo, que me están buscando ahí. De una vez me entregué, pero yo no me lo puedo robar, porque la mujer es. Para que no me metan más nada, que no me metan chivo. ¿Qué mujer, de tu mujer tú hablas? La mujer es mía. ¿Cuál es el nombre de ella? Ella se llama Cuca, ella le dicen Cuca a ella. ¿Cuál es el nombre de ella?